¡Suscríbete al canal! ¡Genial idea! Pero no va a poder ser. La teletón ya está cerrada hace mucho tiempo. Pero don Francisco, usted hace y deshace lo que quiere porque usted es el rey. No voy a ver, don Francisco. Ayúdeme. Son artistas internacionales los que vienen a este blog. Romeo Santos y el rey Iglesias. ¿Usted cree que yo podría cantar con ellos? Yo lo veo difícil. ¿Cree que Romeo Santos canta mejor que yo? Yo tengo nada mucho más en el colap. Tan cerca de tus besos. Imagínese esa canción de machata. Yo no me quiero meter. Y con todo respeto. Son artistas de la categoría mundial. ¡Suelta en los teléfonos! Jorge, permiso. Quiero proponerte una canción. Ven a mí por el que estás sufriendo. Están locas estas tías. Me han querido sacar la gorra y yo sin mi gorra no soy nada. Bueno, lo que pasa es que tengo un pelo imposible. No querría hacerlo. Tenemos que hacer la canción Teletón. ¿Qué te parece? Cambiamos la letra así como... Al banco, al banco. Depositando. No sé qué te parece. ¡Tap, tap! ¡Qué buena idea! Dale tú. ¿Podemos meterle un poco de bachata? Me gusta mucho la bachata. ¡Qué bien te ves! Depositando en el banco en colales. ¡Qué buena! ¡Me dilo! ¿Qué es la música? ¡Ey! ¡Lis! ¿Qué es eso? ¡Baja esa porquería! ¡Qué es esa música! ¡Baja esa mierda! ¿A quién le haría ese? ¿Qué hubo una mierda? Vamos, ese tubo te parece una mierda. ¡Baja! ¡Baja! ¡Vueltenme! ¿Ustedes creen que me van a quitar mis pasos en la Teletón? ¿Qué es esto? ¿La nariz qué? Esto es broma. Estás muy equivocado. ¿Dónde están las cámaras? ¡No! Es que no es una joda. Esto es un secuestro, you know. Y tú te estás comportando como un bullshit. I don't know, whatever. But I want to sing. O sing. No sé si tú sing. O sing. Tú, tú, tú. I want to sing with you. With us. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No, no. Gracias a Dios tengo mucho dinero. Gano diez palos en el matinal. ¡Ja, ja, ja! Hoy día alguien canta en el Nacional. ¿Somos nosotros tres? ¿O no es nadie? Excuse me, pero yo no te conozco. I am Luis Jara Cantillana. I'm singing. Ahora me van a conocer. ¿Qué quieres hacer? Amame un golpe de suerte. Mañana viajar al universo. ¡Oh, oh, 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 oh. ¿Es que te reí? Es que hace mucho tiempo no me reía tanto. Eres un comediante, gilipollas, un verdadero payado. ¿Tú crees que cantáis muy bonito? Canta, pues, juegues. No, Chau. Cánchate, Romeo. Estoy gris, man. Shut up. Ahora quiero escucharlo cantar. Canta. Canto pésimo. Canta sin la gorra. Canta sin la gorra. No, la gorra no. No puedo estar sin la gorra. Dame la gorra. No, 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 no. La gorra no, la gorra no. No, 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 no. No, 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 no. Lucho, eres un artista. Me paraste los pelos. ¿Me estás jugando? No, 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 no. Tú eres realmente una mezcla como de... Baff Daddy. Usher. Lucho, tienes que cantar con nosotros. Estamos en Teletón. ¿Sabes? Son 27 horas de... de love. Me mandaste a la chucha. Tenís toda la razón. Perdón, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Esto, guay, se va a saber. No se va a saber. Hoy día en Chile se sabe todo. Yo muero en la tumba. Los estés en paredes, los desconfort, yo cagué. Au, au, confíais. Lo siento. Perdón lo cobarde, pero me tengo que ir. Lo siento. No, no, no. ¡Luis! Te pido de rodillas. Lucho, no te vayas. Alúmbrame la noche. En esta Teletón. Te hemos perdonado. Te hemos perdonado, aunque esté amarrado. No te perdonaré, si me dejas solo. Lucho, me aprieta el ligamento. Los dedos no los siento. Están morados todos. Y me vuelven loco. Lucho, haberlos amarrado. Sin dejar a nadie, ahora ninguno podrá ir al estadio. Suelta a este otro. Ya me duele un poco. Ay, 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 ay. Tengo que limpiar las huellas digitales, man. Eso, desátame, que nos están esperando las ninas. Desátame, desátame. Con oro, un poquito. Bueno, no lo puedo desamarrar. Prueba con tus dientes. ¡Vamos! Ya no queda tiempo. Vayan ustedes. Ahora lo más importante es que ustedes llegan al estadio a cantar la canción. Toma, mi gorra. Cuídala. No, Pebo. ¡Corre! ¡Vamos, Romeo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video